Ahora sí, a ver, a ver, ¿dónde está el grito de todas las mujeres solteras? Porque es momento de Yo conmigo en esta noche de Sábado Diversión de Quilmes Con el grito de todas las mujeres solteras comienza el Yo conmigo Y la goza del Verbo Amar se viene, ¡Dónde está el Diversión! ¡A ver todo Diversión! ¡Buenas noches Diversión! ¡Buenas noches Diversión! ¿Qué te acuerdas de la noche de Sábado Diversión? ¿Qué te acuerdas de la noche de Sábado Diversión? No reconoces ni siquiera de contigo Y ahora me miras como si voy a un extraño ¿Qué te acuerdas de la noche de Sábado Diversión? El cielo bajo el sol, ese apagó, ese reflejo, a esa noche Pasó si me enamoré, por eso no te olvidé Y aunque ahora tú me engañes, no me desecho en tus labios No me muero por el pasado, no digas que te juro en el amor Jura la noche de mi amor, si en mis brazos no te abran Suplica un apuro grito, no me dejes por el todo 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 En vivo Todo diversión Todos los aires Y las manitos arriba todos, a ver Arriba todo diver No me dejes por el todo 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 No te he robado nada, nada, nada Presentándoles un poquito de lo que hicimos durante todo el año Gracias por mandarnos como siempre Y después nos vamos a contar algo de lo que hicimos en el Gran Rex el sábado pasado Y a ver todas esas manitos arriba, todas esas manitos en alto Éxitos que recorre todo el país Arriba, divas ¿Qué será de ti? Necesito saber para tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche, si hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida No digo nada más que ya se olvida No sé si busco atrás de mí o más de ti Diversión ¡Ven! 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 ¿Qué es tu pues? ¡Ven! 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 Yo quiero amanecer bien, amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo con ellos se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber qué será de ti ¿Y dónde están todas esas palmas en alto? ¿Qué será de ti? Mi amor se va a exponer de mí ¿Qué será de ti? Mi amor se va a exponer de mí Cambiaste sin saber a mi vida Contigo no me paras, que seas que la vida No sé si gustan más de mí, más de ti Mi fuerte Ven, que esta señora me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo con ellos se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Aplausos, aplausos, aplausos El aplauso de todo Diversión De todo Zona Sur ¿Dónde está la hinchada de la diosa que se haga sentir? Grande Diversión Una vez más en este escenario Despidiendo el año Gracias por la foto, Mariano Tratá de dejarme siempre en ellas Beauty Blue Fotoshock Presentándoles un poquito de cada cosa, obviamente Esto es lo que le dio el señor Matías Gómez Que lo tenemos a la derecha Haciendo la cantana de los foros El señor Botancos también por su parte Obviamente son los vecinos que están en el grupo Ya con un fin de semana largo que se viene Ya entrando en las fiestas ¿Cómo se va despidiendo el año con las palmas? ¡Bien arriba, Diversión! Me hace palmas Todo Buenos Aires Inolvidables En la noche de diversión La número uno en vivo Es lo mejor para los dos No es lo que me dices ahora Si quieres irte, vete ya No te lo tengas ni a pensarlo Dime de lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Que a veces nada es igual No es que duela la verdad En sentarlo y entender Que tú te alejes, mi amor Por entregarte el corazón A cada pase de mi modo Y devolverte la intención Que tú te alejes, mi amor Y te olvidarás, mi amor Y te olvidarás, mi amor Y te olvidarás, mi amor Agradecidas que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Y te olvidarás, mi amor Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Y con esta diversión Volverás, mi amor Y te olvidarás, 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 mi amor Sin darme una sigh Que no sabes de ti Y te olvidarás, mi amor Y te olvidarás, mi amor ¿Dónde está todo Zona Azul? Bien arriba y zapata Fuerte los aplausos Y así se hace diversión Como decíamos es un gusto Es un gusto enorme estar Aquí en este escenario Ya despidiendo este año ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No me van a llorar Arranqué la noche muy sensible Estamos despidiendo el año Les agradezco en nombre de todo el staff Hemos tenido un año excelente Excelente, ¿sabes? Con poco tiempo para dormir Ya el hotel lo estoy odiando Voy a tener que conseguir un departamento acá Y sí, y me quedo acá Me quedo acá en Quilmes Me quedo, tomamos mate Matamos el tiempo Mate, mate Ponele con este calor Esto lo presentamos Lo hicimos para la apertura del Rex Espero que les guste, chicos Es muy diferente Sale en el nuevo material Obviamente Para los que son muy chiquitos Hay muy chiquitos No, más o menos Bueno, espero que les guste, por favor A mí me encanta Espera Que aún la nave del olvido No ha partido No condenemos al no furaje O lo vivido Por nuestro ayer Por nuestro amor Yo te lo pido Espérame Espérame Que aún me quedan En mis manos Viva vena Para colmarte de felicias Todas veces Que morían en mis manos Si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llenarte de felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte de felicidad Para llevarte de felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Me moriría Si te vas Espera un poco Un poquito más Un poquito más Para llevarte de felicidad Espera un poco Un poquito más Un poquito más Y me moriría Si te vas Grande, grande, grande el aplauso de diversión Para todos ustedes, este regalo, este adelanto De solo un momento, lo que se viene dentro de muy poquito Te hace el corazón así, pum, 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 me mata Gracias como siempre por compartir todo lo que hacemos, gracias Esto también viene dentro del nuevo material Pero esto me parece que ya lo hicimos Enterito, para los apasionados Atención El grito de todas esas mujeres No le mandamos un beso para Antio, no, para ir Se parió entre las mujeres Dio nuevo Fuiste ave de paso y no sé por qué eso Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Quiero en tus manos abiertas Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas amor y que tú sientas amor Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ser Tanto en tus manos no sé por qué eso Y a la mañana más a ti Y a la mañana más a ti Y a la mañana más a ti Hoy te lo ganas de vivir En el cielo, nada más amargo que sin verte con mí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y donde te escondes llenarte de mí, llenarte de mí, llenarte de mí Quiero en tus manos abiertas buscarme el camino Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Quiero pagarme toda la vida, la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Grandes los aplausos de todos kilmes De todos kilmes por supuesto Vamos a agradecer a toda la gente de diversión por supuesto y cariño A todos ustedes para AndiZap también Para Zotran Sound, también la gente que está trabajando en el sonido Bueno, nos vamos, ¿no? Nos quedamos, nos quedamos Nos podríamos quedar Sí Estas tres semanas Mariana me va a conseguir un departamento en Quilmes Me vengo, me... Temporario, no lo alquilan acá Abueblado, que me traiga la ropa nomás Saludamos a la gente del VIP Allá saludamos a la gente y por supuesto A toda la gente del VIP por ahí me mató un poco hecho así el VIP Saludan todos En realidad vamos a saludar a toda la gente de diversión Les agradecemos en nombre de todo el staff Gracias chicos por regalarnos tantos años Besos para Sol, besos para Mariana Besos para toda la gente del staff de diversión Que siempre nos tratan muy bien Es la parte final del show Felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo Que tengan unas vacaciones A ver todos ustedes Las manitos arriba de todo diversión Seguramente Lo quieren dedicar Se lo quieren cantar Gritan Ay, me olvidé la foto de la chica A ver, estamos A ver todo diversión La foto Vamos a cantar Esta canción Con mucha fuerza Uno de esos clásicos Que no pueden faltar En la voz de la número uno De todo el país Dieciocho años de trayectoria En este escenario No te da vergüenza Volver por mi casa Después que te fuiste Sin no me importarte No se cortes Hoy golpeas mi puerta Estúpido Inmécil Traitor Inmécil Por ti me jugaba El alma y la vida Yo te respetaba Yo te respetaba Era solo tu ser Porque te quería Y no sabía Que no sabía Sin no me importarte Con una aventura Te fuiste Una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Y de repente Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelo Fuera de aquí Quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvo A tu ayuda Fuera de aquí Quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvo Mándate con la fila Yo recumbro de todo Fuera de aquí Quiero verte Te irá muy mal Si no lo entiendes Estar aquí No vuelvo A su ayuda Si quieres que se siga Tu querido No escuches Lo que dicen Los demás No escuches Todas las cosas Que olvido Se encienden En tu cuerpo No hay más Yo soy De las mujeres Jóvenes Y tengo tantas cosas Y tengo tantas cosas Que contar No mujeres Toso En una sola noche Te sentirás Un hombre De verdad Mi pasada Mi pasada Tiene aromas Tiene nombres Pero hoy Me siento Tuya Nada más Mi pasada Tiene aromas Y por eso Y por eso Tiene aromas Tiene aromas Y por eso Tiene aromas Tiene aromas No se bajan ¡No se bajan! ¡Tiene aromas! Adote está el aplauso Bien pero bien fuerte Para la diosa del Verbo Amar Como siempre Transpirando Dejando la camiseta acá ¿Cómo? Siempre transpirando Dejando la camiseta Y sí La parte te digo Bien empezada la noche Vos viste lo que fue anoche Anoche me derretí Me derretí anoche Estaba terrible A ver los fanáticos y las fanáticas Cantan una más Se despide de la noche El sábado de Diversión de Quilmes Está Lila Y es parte final del show A ver todo Diversión Se va la número uno La auténtica Se va la liga Y que de mí Me dijeron que ese día Es una letra Que aquí está la vía Que son parejas Que aquí está donde vives Y estás contento Que lo que prometiste Parece un malo Yo no creo que escucho Lo que me dicen Lo que pasa con vos y siguen juntos Serán felices Y se pensé que si él estaría sonrido Pero si es tu mujer Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que lo pruebo y sigo estando aquí A mi recuerdo aquí en mi cara Y que de mí Que sigo sola y conmigo Que no te olvides de mi corazón 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 Sigue creyendo que aún me la amaba Es lo que quieres de mí Gracias chicos Hasta el próximo año Chao, 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 chao